¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! Estudiantes, la clase de hoy Ha terminado ¿Pero qué me estás contando? ¿Ya terminó la clase de hoy tan rápido? Así es, Timmy, y perdóname por mi voz Estoy un poco enfermo No, no te preocupes, yo también ando un poquito enfermito ¡Oh! ¡Miren, me traje de Halloween! ¡No me lo puedo creer! ¡Tengo un traje de Halloween! ¡Uy, qué genial es esto, cierto, profeter! Así es, mi Timmy Así es ¡Bueno, bueno, bueno! Yo, 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 ya que se terminó la clase Yo me voy, ¿ok? Eh, está bien, Timmy, está bien ¡Vámonos, chicos, vámonos, chicos! ¡Uy, por cierto, chicos! En este momento En este preciso momento Estoy en directo En StreetCraft En la página que está en la descripción Por si me quieren ir a ver En vivo y en directo Pues estoy ahí En el enlace de la descripción, chicos Para las personitas que me quieran acompañar Y usan el enlace de la descripción ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero, ¿por qué me están esperando Esos bravucones afuera Con Lucky Blocks? ¡Esperate, espérate! ¡Profesor! ¿Hay algo que se te haya olvidado decirme? Ah, bueno Te están esperando Los bravucones afuera Y te están esperando Una larga aventura De Lucky Blocks Para poder salvar al pueblo De esos bravucones Y del tremendo bug Que se ha desatado En todo el pueblo ¿Pero de qué bug habla usted? Pues Los objetos no se ven Y se transformaron Mesas de trabajo ¿Qué? ¡Ay, es cierto! Todos los objetos no se ven Y se transformaron En mesas de trabajo ¡Gracias, señor! Eh, con mucho gusto ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Ok? ¡Hola, señores! ¿Ustedes son de los buenos, cierto? ¡Ustedes! ¡No, no, 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 no! ¿Qué no son de los buenos? 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 Váyanse, váyanse, váyanse ¡Oh! ¿Qué les hice la 480 mil? 20, 40, 80 ¡Aléjate, aléjate, aléjate! No, 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 espérate ¡No, me voy a... ¡Ok, ok, 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 ok! Fallas técnicas, fallas técnicas ¿Ahora cómo les voy a... ¿Ahora cómo voy a matar a esos tontos? ¿De verdad? ¿Cómo los voy a matar si tienen 20 mil millones de vida? ¿De verdad? ¿Cómo hago aquí yo? ¿Cómo hago aquí yo? ¡Pero es que es imposible! ¡Es que es imposible, de verdad! ¡Es imposible yo poder combatir contra esta gente! ¡No lo entiendo, no lo entiendo! Mejor corro, mejor corro Creo que es lo más inteligente Espérate ¡Venga, me rule! ¡Give inventory! ¡True! ¡Ay, esa! ¡Es para que no se borre el inventario! ¡Ay, esa, 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 esa! Espérate ¡Necesito! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Necesito tirar ¡Pero, pero, pero! ¡Que no me da nada! ¡Que no me da nada! ¡Espérate! ¿Cómo hago para pelear con el... Reparece ¿Cómo hago para pelear con esa gente? De verdad, no lo entiendo Y yo no lo entiendo, compañero, de verdad Yo no lo entiendo absolutamente para nada A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vamos a hacérsela, vamos a hacerle la gran jugada ¡No, no, 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 no! ¡Calma, calma! ¡Cálmate! ¡Cálmense! A ver, vamos a ver si sale una arma en un Nuki ¡Una arma, por favor! ¡Una arma! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me sale una... ¡Una! ¡Una! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Pero por qué me salen cosas raras en la cara? A ver, a ver, a ver, a ver Que eso no sea como la partida anterior ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡De verdad! Ok, ok, tengo... No, 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 no funciona No funciona la moneda Ok, bueno, ya, vamos a seguir ¡Ah, ah, ah! ¡Un arma! ¡Un arma! ¡Un arma! ¡Un arma! ¡Un arma! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos un arma! ¡Tenemos un arma! ¡Tenemos un arma! ¡Y mucho lag también! Pero tenemos un arma Y eso es lo que importa ¡Eh, eh, eh, eh! Espérate Tenemos otro looky acá ¡Uno! ¿Qué es esto? ¡Hala, hala, 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 hala! Que por favor, dame algo muy bueno Dame algo bueno, por favor No me decepciones Ay, gracias por darme tantas cosas buenas Bueno, por lo menos tenemos un... Un arco de espada Un arco de espada Que con esto vamos a... A luchar con todo el mundo Bueno, por lo menos tenemos algo ¡No! ¡No! ¿Pero qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ahora se está haciendo de noche ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Que no estaban los comandos puestos, de verdad ¡Vente! 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 ¡Dale! 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 ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Ahí está! Y yo ya no voy a pelear con nadie Así que mejor los mato con flechitas ¡Toma! 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 ¡Ahora sí! ¿Quién es Timmy? ¡Ah! Ahora sí ¿Cómo me llamo yo? Timmy comp... ¿Uno? ¿Qué fue eso? ¿Me teletransporta al Infinity más allá o qué? A ver... ¿Qué es esto? ¿Un loot? ¡Uno! 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 ¡Nada mal! ¡Nada mal! ¿Y aquí qué nos van a dar? A ver qué nos dan aquí Bueno, para hacer un portal que no me interesa ¡Uy! ¡Una espada! Bueno Una espada por si se nos acaba la otra Es más, vamos a usar la de hierro para que no gastemos la... La espada más importante Esa es lo que te digo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué no? No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? ¿Qué? ¿Era eso? ¿Un spawn de todos los monstruos que puedan existir en este juego? ¿Qué? ¿Qué? Pero que no lo entiendo No entiendo nada De verdad De la... De la nada se ponen a spamear cosas raras Diamante, 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 diamante Eso lo quiero yo Catorce diamantes Madre mía, compañero Madre mía, compañero Ahora solamente vamos a... De hecho, ya quedaron más diamantes A ver Ahí está Con diecinueve diamantes Creo que vamos a ganar Esta partida, compañero ¿Qué es esto? No, no Son ovejas Aquí, vamos a craftear la armadura Para pelear con el monstruo final Que ya lo tenemos aquí en nuestra cara En nuestra cara Me encantan, compañero Ay, no me lo puedo creer Que en vez de poner la mesa de crafteo Puso un bloc en el piso ¿Qué es esto? Dime ¿Estás tantito de la cabeza? ¿O me estás trolleando? A ver, vamos a hacer... No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero ustedes de dónde salieron? ¿What? Ok, bueno Salieron de por ahí, Timmy De algún lugar del mundo Ok Tenemos esto Vamos a hacernos nuestros pantalones Vamos a hacer un... Bueno, botas Y ya con esto Con esto, compañero Estamos más que felices Vamos a hacernos un casequito de oro Porque ya nos sobran los materiales Ah, mira Que todavía hay malos Que todavía hay enemigos Ajá Que todavía hay enemigos ¡No! No, 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 no Aléjate Aléjate, bestie, Fernanda Aléjate Aléjate Ay, por fin Primera vez en mi vida Que mato una bruja, eh Nunca en mi vida Había matado una bruja yo No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una tanion Una... ¿Qué? Ah, mira Yo pensé que era una cabecita Pero era un puñeco que se huyó Ok No, 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 no ¿Por qué me tienes que matar a ti? A ti A mí ¿Por qué me tienes que matar a mí, zombi? Si yo soy el más chato del mundo Y tú vienes aquí a matarme Como si no hubiera mañana Como... Como si no hubiera respeto antes O no, hay una... Una tanion Que no voy a entrar O sí O no O sí No, ya me dio curiosidad Ya me dio curiosidad Y no quiero que me... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¿Qué me está pasando? No entiendo nada No me la creo que esto se haya vuelto lava Ah, es que pise una trampa y se dañó todo Ay, no tenemos un pico tampoco para bajar Bueno ¿Ya qué? Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir Uno, 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 uno Lukis, 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 Lukis Eso me interesa De hecho, teníamos bastante... ¡Aaah! ¿Qué haces? Tenemos bastantes Lukis aquí guardados Y... No hemos abierto ninguno A ver Bueno Bueno, nada mal A ver, tú, tú, ¿qué ofreces? ¡Uy, no! Catorce diamantes Veintidós Bueno, no tengo tantos diamantes Lo siento, aldeanito de mi vida Bueno, acá hay diamantes Pero... ¡Nya! ¡Nya! Vamos a seguir rompiendo esto ¡Ahem! Bueno, las flechas sí las ocupo Los Lukis sí los voy a dejar ahí Porque creo... ¡Oh, la madre mía, compañero! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Ese monstruo que está ahí arriba De Halloween No se va a salir con la... ¡Oh, un gatito! No se va a salir con la suya, compañerito ¡No! Espérate, que ya me empezó a atacar Que ya me empezó a atacar Y yo ni siquiera... ¡Ah, tú quieres pelear! ¡Ah, que tú quieres! ¡Ah, yo pensé que no querías pelear! ¡Toma! 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 Mira, mira, mira Para que veas que yo soy buena gente Te mando un flechazo Y me dejo un martillazo ¡Vamos! Vamos a terminar de romper Los últimos Lukis que quedan ¡Madre mía! ¡Madre mía, brother! Browston ¿Qué es esto? Fin del Nether estar En 16 segundos ¡15 segundos! ¿Qué? ¿Qué va a pasar en 12 segundos? No lo entiendo nada No entiendo nada Chicos Hemos derrotado a la bestia ¡Hemos derrotado a la gran bestia! Y eso a mí me encanta mucho ¿Qué pasó? No pasó nada Pensé que iba a aparecer algo feo ¡Bueno, chicos! Hemos derrotado al monstruo de Halloween Espero que les haya gustado muchísimo Esos Lukis de Halloween Espero que lo hayan pasado bastante bien Espero que dejen un pedazo de like Un pedazo de suscripción Y nos vemos ahora Así que sí Hasta la próxima Bye Bye ¡Woo!